Estamos para Boxeadoras Argentinas y cerca del rin con Verónica Manse, luego un empate contra Micaela Sarfate. Bueno, contanos un poquito las sensaciones de esta pelea, bastante disputada. Sí, bastante dura, digamos, porque fue para adelante siempre. Sí, bastante complicada, pero bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Sentís que el empate fue justo en el resultado global de la pelea? Sí, sí, porque tuve algunos raunas a mi favor y algunos para ella también. ¿Tú te sentís que quizás fallaste un poquito como para no poder haberte llevado a este triunfo? En el momento que tenía que avanzar, cuando más o menos, digamos, la tenía, tenía que avanzar y me quedé. Más allá de esto, Verónica, venís de muchas presentaciones seguidas acá en la Liga Metropolitana. ¿Cómo es tu presente hoy en día? Bueno, sí, buenísimo. ¿Cuál es el objetivo para este año? Este año, bueno, meter todas las peleas que pueda y bueno, seguir en este campeonato. Felicidades por el buen nivel demostrado. Muchas gracias.